El diálogo, la apertura y la buena voluntad entre los habitantes de la comunidad de Cotolté, municipio de Tenejapa, logró cambiar la historia de 136 personas desplazadas de su comunidad desde el pasado 29 de abril de 2013 con el retorno a sus hogares. En este sentido, el encargado de la política interna en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, junto a otras autoridades municipales y comunales, atestiguaron la firma de un convenio de civilidad y respeto mutuo entre las familias desplazadas y habitantes de Cotolté. Nuestro deseo es que vivan en paz. Vengo aquí a generar la paz y venimos en un acuerdo para que todos vivan en paz. Aquí se va a quedar la Corporación de Seguridad Pública, se van a quedar elementos para que ustedes puedan transitar en un ambiente de cordialidad. No queremos el uso de la violencia por los niños, por las mujeres, por los hombres, por todas las comunidades. Ramírez Aguilar manifestó que continuará pendiente de la situación que prevalezca en Cotolté, pues señaló se apuesta a este acto de buena fe, sin embargo, puntualizó, si se incumple el acuerdo, la ley se aplicará. Añadió que su próxima visita será para entregar más y mejor infraestructura para el desarrollo de esta comunidad. Por su parte, las personas retornadas describieron este día como de fiesta y agradecieron el interés del gobierno por mantener la paz y tranquilidad social. Carla Oliva Mesa, 10 Noticias.